Nuestros días declinan, alabado sea su nombre, gloria al Señor, aleluya, la gloria es para Él, la gloria es para Él, la gloria es para Él, aleluya, aleluya, gloria sea mi Señor, la iglesia tiene victoria, hoy razón porque está ensayado, hoy razón porque está infierno, es noche de exaltar el nombre, aleluya, gloria sea su nombre, gloria a Dios, nuestros días declinan a causa de tu ira, Dios en su plan, Él quiso que el hombre tuviese largos años, y prueba de ellos, en la Biblia encontramos hombres que vivieron 900 y más años, aleluya, hombres de 300 y más años, hay registro dentro de la palabra del Señor, aleluya, pero cuál sería la causa porque la vida del hombre se fue acortando, aleluya, ya se puso a pensar en ello, la causa por la cual la vida de la humanidad se ha ido acortando es el pecado, aleluya, 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 la maldad que cada día se va multiplicando, aleluya, y de no ser de esa manera, los justos, tuviéramos gran dificultad, y aún en esta manera, el justo con dificultad se salta, con grandes esfuerzos, con gran trabajo, porque momentos lloramos, momentos gemimos, hay momentos, hay momentos que sentimos la carga pesada, y el camino un poco escabroso, aleluya, pero también si arriba, hay un momento, el proceso de la humanidad, a favor de la iglesia, y esa es la razón, por la cual seguimos adelante, y hoy levantamos nuestra bandera en la tierra, gloria al Señor, alzamos nuestra voz, al Señor le gobe, gloria, aleluya, gloria a Él, aleluya, gloria a Él, ¡Gloria a Él! ¡Gloria a Él, gloria a Él! ¡Gloria a mi Señor! Él nos ha consolado, no ha sido porque somos fuertes, ni porque somos inteligentes, ni movidos, ha sido la misericordia, aleluya, es que Dios se ha movido hermano en favor de ti, Dios ha peleado en tu bienestar, y sigue peleando, porque Dios por esta iglesia pelea, aleluya, nuestros días declinan, a causa de la ira, aleluya, a causa del enojo de Jehová, que le alargó tanta vida al hombre, y el designio y el pensamiento del hombre, era de continuo hacer el mal, tal es el caso que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho hombre sobre la paz de la tierra, ahora, raeré al hombre, desde el hombre hasta la bestia, porque no hay quien haga el bien, no hay quien haga, gloria a Dios lo bueno, cada quien se apartó por su camino, aleluya, y buscó sus propios pensamientos, y sus propios decinos, son de continuo hacer el mal, aleluya, y por esa causa dijo Dios, voy a cortar la vida del hombre, la dejó a 70 años, y en los más fuertes, 80, y con gran molestia, hermanos, con gran dificultad, aleluya, con grandes problemas, aleluya, bendito sea el hombre del Señor, el hombre de 80 años ya y por paz, aleluya, y ya, hermanos, con dolores en todas las partes de su cuerpo, aleluya, una señal que se va desgastando, ya no es el mismo, una persona de 70 años no se compara a una de 30, ni por qué decirlo a una de 15, 20, no, ya hay diferencia, aleluya, gloria al Señor, pero aquí dice su palabra, que esto es efímero, que esta vida es pasajera, que esto tiene fin, aleluya, por eso dijo el hombre de Dios, enseñanos a Dios, enseñanos a Dios, a contarnos en rodillas, y atrancamos al corazón, sabiduría, gloria a Dios, eso necesita la iglesia, eso necesita sabiduría de Dios, aleluya, la vida pronto se termina y pasa gloria a Dios pero dentro de nosotros como cristianos abrigo una esperanza hay esperanza en la iglesia aleluya que para nosotros el vivir es Cristo y el morir no es ganancia porque sea que vivamos o sea que muramos de él somos de él somos de la iglesia somos del Señor aleluya entonces vivimos bastante confiados ¿verdad que sí? aleluya y el Espíritu Santo a través de su palabra siempre nos sigue consolando y el apóstol Pablo habla a los hermanos corintios y le dice aquí os digo un misterio no todos dormiré para que no todos vamos a pasar este proceso aleluya aleluya pero si todos pero si todos seremos transformados aleluya gloria al Señor gloria a Él aleluya el cuerpo del hombre el cuerpo del ser humano es tripartito y está compuesto de tres elementos especiales que es cuerpo alma y espíritu gloria a Dios el alma el cuerpo del cuerpo fue tomado y ahí mismo va a ser tocado el espíritu ese va a Dios porque es lo Dios aleluya pero el alma el alma se hizo bien y da el descanso aleluya pero si hizo mal fue el tormento aleluya por eso procuremos nosotros cuerpo alma y espíritu ser agradables a Dios aleluya aleluya anhelemos gloria a Dios gloria a Dios porque la creación misma fue sujetada a vanidad y anhela ardientemente aleluya la manifestación gloria a Dios de los hijos de Dios aleluya aleluya el que tiene esta esperanza el que tiene esta esperanza en él se purifica va a ser limpio como eres limpio aleluya hay esperanza en la iglesia aleluya tenemos esperanza tenemos esperanza gloria a Dios y ella lo mantiene los patriarcas lo dieron ejemplo caminaron ellos con esperanza salieron de su tierra salieron de su tierra y de su parentela sin saber a donde iban pero iban confiados esperaban ellos una ciudad con fundamento tenían tiempo para volverse la que tenía tendrá tiempo la iglesia para volverse si tiene tiene tiempo pero yo digo que el que ha entendido y conoce de las promesas no pero no tiene tiempo porque ellos caminaron como viento al inicio saludaban las promesas las creías gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya y que de esta tierra peregrino sea antes del inicio pero buscaban una patria mejor busca la iglesia eso santena de verdad aleluya gloria a Dios gloria a Dios la gloria será para mi Señor aleluya gloria al Señor porque pronto pasan los años y volamos será que la iglesia va a volar está seguro que vamos a volar aleluya porque nuestra ciudadanía porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra es de arriba que ya esperamos y allá de venir nuestro gran Dios y salvador Jesucristo el transformará el cuerpo de nuestra majestad y lo hará y se me pase gloria a Dios el Señor aleluya gloria a Él 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 siento algo especial en este lugar siento la gloria de Dios siento el poder de Dios aleluya no sé si usted lo siente porque por ahí se pase gloria a Él aleluya aleluya gloria a Él gloria a Él aleluya 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 gloria a Él gloria a Él aleluya 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 pronto pasan y volan y volan que la realidad no es que es una gran verdad los días se terminan aleluya aleluya y pasan pero nosotros tenemos una eternidad ¿verdad que tenemos eternidad? hay una eternidad con Cristo que nosotros no morimos sino dormimos para vivir eternamente con nuestro Salvador. ¡Aleluya! Dios bendiga a los amigos esta noche. Dios bendiga a los amigos esta noche. Ellos hoy, este día, pueden recibir al Señor para tener herencia de vivir eternamente. Fíjense que nosotros predicamos con eso y tenemos evidencia grande. Toda la gente de fama, las agrupaciones de este mundo han tenido líderes de gran peso y de grande fama. ¡Aleluya! Y lo recuerdan hasta el día de hoy y han hecho algunos grandes monumentos en recordación y memoria de sus líderes. Pero allí yacen bajo el sepulcro y están morridos. Allí permanecen, no tienen vida. ¡Aleluya! pero aquí en nosotros predicamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diciendo que los muertos pagan el suicidio porque el mismo Dios descenderá del cielo con voz de mando, con voz de mando. ¡Aleluya! 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 Y luego los que vivimos seremos transformados. ¿Van a resucitar los muertos? ¡Aleluya! van a resucitar. Y los muertos en Cristo con más garantía, porque resucitarán primero. ¡Aleluya! La iglesia tiene parte en la primera resurrección. En la segunda, ya no tiene parte en él, porque esos resucitarán ahí para vergüenza y confusión perpetua. ¡Gloria al Señor! Me gozo esta noche, hermanos, poder compartir con ustedes este bello mensaje. Y me da, hermanos, gran felicidad estar junto a estos ministros del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Él! A veces cosas incomprensibles. Pienso yo en mi mente pequeña. ¡Gloria al Señor! Y aquí, hermanos, hay ministros de más altura que mi persona. pero a Dios le pluma en su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Utilizarme para que compartiera yo la verdad de estas palabras y diciendo que la gloria es de Él, la paz es de Él, la gracia es de Él, porque Él se la merece. los saluda a todos en la paz de Cristo deseando bendiciones a todos. ¡Dios le bendiga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 Vamos a conseguir esta noche.